Buenas a todos, viciados, soy Sliver, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacerlo todo en Splatoon 2 Pero es que además estamos con una compañía muy, muy, muy buena y muy especial Que es el señor The Symphony ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Vengo aquí, vengo aquí a hacer de mancazo tío Bueno, tenéis un reto en su canal, ¿vale? Que es el reto del Samurai, del Super Samurai Que es un reto en el que hemos estado jugando ahí con el pincel a tope A ver quién mataba más, ¿eh o no? A ver quién daba más pena, dices, ¿no? Sí, sí, más o menos, a ver quién daba más pena y más asquete Pero ahora viene el segundo reto, ¿vale? Que es con el cargatintas ¿Por qué cogemos estas armas? Porque se nos dan bastante mal a los dos y creemos que puede ser gracioso ver cómo la liamos Totalmente Entonces, vamos a ver quién mata más, ¿vale? Da igual quién pierda la partida, quién la gane Podemos hacer el reto al revés, en plan quién mata menos, tío Entonces gano yo seguro Es que casi tengo una oportunidad, ¿sabes? Te imaginas a los dos cada uno en la base saltando en plan caramares Entonces, chicos Sería muy gracioso, tío Vamos a ver quién mata más, ¿vale? De los dos, ya digo Da igual cuánto pintemos, da igual quién gane Solo quién mata más O sea que nada, chicos Vamos a tope, vamos a buscar partida Y a ver qué tal, a ver qué tal Fijo que unas risas nos echamos Eso seguro, mínimo Venga, vamos Venga, chicos Primera partida Bueno, 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 bueno Es territorial, ¿vale? Pero da igual Hay que matar, ¿eh o no? Hay que matar y se acabó Oh, vamos separados Está el otro Sí, sí, sí Vamos separados Te vas a enterar tú Te vas a enterar tú Este mapa además es muy bueno para el sniper Ya, ya Al contrario que con el pincel Con el pincelazo Sí que con el francotirador Bueno, con el cargatintas este He jugado algo más Pero ¡Uy! Te he visto Y ya, tío ¡No! A ver Uf, casi ¡Cae! ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cabe, cabe, cabe! ¡No me me quedo! Eso no te lo esperabas, ¿eh? No, tío Me ha pillado totalmente de... ¡No! Y me mata a mi colega Que se ha unido a la partida ahí de estrange Eso, eso es lo bueno ¡Hijo, perra, para eso no te unas! ¡Déjate matar! ¡Qué buena, niño! Vale, bien, bien, perfecto Ya, tío Te he hecho toda liada, padre, ¿eh? Y estamos los dos Uno al lado del otro Y no nos dábamos Es que somos... Era super patético Somos los más lamentables del mundo, tío Era super patético Uf, bueno, tío No lo he matao, tío ¿En serio? Estoy pillando a tope Uf, pues yo... La estoy... La estoy liando, tío No, no hago nada Pero... Vale, pero se decía que la estaba liando De que estabas matando a todo mi equipo Digo, no, tío, no Que va, que va No me ha traído ni uno todavía, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Buah, me han pillado por la espalda Y tú también estabas por ahí, ¿eh? Que te he pillado Que estabas apuntando Que lo sé yo Buah Pero esto es complicado, ¿eh? Sí, sí, no Esto no va a estar fácil Esto va a ser... Vale, he matado uno Perfecto ¡Oh! Venga Pero te quedes morir, hijo de perra ¡Uuuh! Tío, tengo un tío Que yo te equipo delante Y no lo mato ni para atrás, tío Yo, yo igual, tío Que pa... Otro veces Y no le he dado ni una, tío Yo igual, tío Que paquete soy O sea, soy más malo Al final Lo acabo matando A otro de mi equipo Al final Claro, yo soy igual, tío Uf No, 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 no Hemos muerto los dos a la vez, tío En serio Tío, ciego de las narices, tío No mato ni una, eh Solo te he matado a ti toda la partida, tío Ya, yo he matado a uno solo O sea, que... Solo he matado a uno también, tú Se me llevas ventaja Esto no puede ser, tío No puede ser esto Venga, venga Vamos, chicos, vamos No me parece bien ¡Aaah! ¡Ay! Te he visto en fondo Que te brilla la cara ¡Buah, buah! Lo tengo... ¡Uuuh! Lo tengo muy difícil, eh Tiene que tirar la bomba aquí A ver si la lío algo Pero Es que, es que te veo ¡Uf! No mato a nadie, tío Tío, o sea El Diego este de equipo Es inmortal, tío Es que siempre que le doy Nunca le da, ¿sabes? Es que, es que, tío Somos usualísimos con esto Es que no matamos a nadie Yo al menos No mato a nadie Es horrible, tío A ver, por aquí hay uno ¡Uf! ¡Bien! Le he dado uno, tío Le he dado uno Me emociono Yo no, yo no ¡Eh, eh! Estás ahí, eh No, me han matado por las faldas Están en nuestra base O sea, no tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Voy a perder esto, tío ¿En serio? A ver, es el momento De que se asoméis Y os dispareis Y esas cosas ¡Bien! He matado uno ¡Ay! No me lo creo No me lo creo No me lo creo Yo te he apuntado también Pero no ha llegado el disparo Creo O he fallado Una vez ¡Buah! Bueno, pues la tienes esta, eh Esta partida me lo he ganado Y encima ha sido una paliza Eh, acuérdate de las partidas Con el pincel Que eran plan de matas dos Y te dices seis, eh ¡Bien! Eso sí, eso sí, eso sí Espera a ver qué dice A ver si es suerte, chicos A ver si es suerte Pero no creo Voy con mi traste de megaman, tío Ahora lo verás RK Sliver ha matado a dos Y te has matado a tres, tío ¡Por una! ¡Por una! ¡Por una! ¡Uno cero por ahora! Tenemos que ir a los dos últimos Del equipo cada uno, eh Son unos paquetes Yo no te quiero decir nada Pero si pierdes los dos retos Vamos a tener que echar un Mario Kart, eh Vale Si pierdes los dos retos Pues un Mario Kart bueno ahí Para paliar la parda, eh Para la revancha Ahí no te he hecho dos vídeos Ahí echamos una y ya No hace falta No hace falta hacer sangre Venga, por todas, chicos Uff Fíjate ahora la ropa que llevo, tío Soy megaman, loco Megaman-co Soy megamanco Jajajaja Hay uno que se llama Hay una que se llama Marijonas o algo así Pero yo cada vez que lo leo Pienso que pone mejillones, tío Pues ya había leído marijonas, tío Jajajaja Lo juro que Lo tenía antes de mi equipo Y digo marijonas, what? Ha dicho, ah no, marijonas Vale Eso me lo creo más Jajajaja Hombre, estaría guay, eh En plan de te ha matado a los marijonas Jajaja Sería muy bueno, tío Yo tenía en Xbox Live Tenía un colega Que se puso Le hicieron cambiar el nombre Por esto de que te pones un nombre ofensivo Tal igual Le hicieron cambiar Vamos, vamos Toma, 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 toma ¡Muere! Pero tío, que malo soy Pero como soy tan malo Pero como soy tan malo Ya ves que pilla de espalda Y no me matas, eh Ha sido muy lamentable, tío Madre mía, te he pillado de espalda Te he pegado de espalda Te he pegado de espalda Te he pegado de espalda Buah, ya Cuando te ponías un nombre ofensivo Te hacían cambiártelo, ¿no? Y el tío se tuvo que cambiar el nombre Y se cambió el nombre por el enchufe Y claro, te quedas un poco como el enchufe Claro, pero era super gracioso Cuando empezabas a jugar Y pones Se ha conectado el enchufe Se piraba El enchufe se ha desconectado Ostras, qué bueno Era muy bueno, tío Venga, vamos ahí Vamos a concentrarnos Que de momento Una vez más Solo te he matado a ti, tío Sí, tío Pero yo no mato a nadie No, no Ya ves Me tenías de espalda ahí Y no me has hecho nada, tío Eh Buah, me ha matado el marijonas este, tío Me ha matado el mejillones Me ha matado el mejillones Pero es que En serio No mato a nadie No mato a nadie Hice un directo Me puso un rato El sniper Y me fue mucho mejor que ahora Ahora estoy haciéndolo Francamente mal Nunca mejor dicho Francamente A ver que me caliento Vaya, vaya chiste, tío Dios, no pilla a nadie, tío Eh Va, es así Es así Ah, sí, sí Que me ha matado tú Es que me había salido Una marca ahí de Diego No sé qué historia Pero no sé Que has matado tú Qué guarro, tío Estaba apuntando a otro Dios, esta me la ganas, eh No sé, no sé Que vas Estaba ahí fatal, chaval Uf Vamos, vamos 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 He matado He matado uno Me han matado a mí Pero he matado yo también No está mal Venga, bien Aunque desde luego Habilidades de francotirador No he demostrado ninguna Porque he empezado a disparar ahí a los locos No Espero que no me estés apuntando Oh, madre mía Como he cogido a uno ahí saltando, chaval Uf Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Me cago en la leche, tío Te he visto ahí Tenía que aprovechar la oportunidad Ya, ya, oye Pues lo has hecho bien, eh Estaba yo ahí rapidito y me la han liado Venga, chicos 40 segundos Todavía puedo hacer algo Si mato a uno o dos La puedo liar parda, eh Oh, quién me ha cogido de tu equipo, tío Uf Esta me la ganas, eh Esta me la ganas ¿Qué te voy a ganar? Si no estoy haciendo nada No, no, es que sí Pero si yo solo he matado a dos, creo Bueno, a tres O cuatro Pues ya está Ya me han matado más que yo Ya he matado solo dos No sé a cuántos he matado, tío No lo tengo claro Y encima mi compañero va a morir ¿No? ¿O no va a morir? Ah, no muere, no muere ¿Dónde estáis, tío? Mira, hay uno Vale, lo mato Perfecto ¿Dónde estás tú, tío? No te veo Ah, tío Bien, bien, bien Mi cago de leche Cota esta te la devuelvo, tío Has entrado a la partida Solo para matarme, joder Vas con el laiver, tío Oh, he matado uno de la vida al final Creo que puedo haber ganado No estoy seguro Pero después de esa Como no gane, tío Es que a lo mejor ha hecho empate, eh He matado a uno saltando en plan calamar, eh Que ha sido muy épico Sí, sí, sí Vale, a ver, a ver Ganamos la partida Ganamos la partida a nosotros Bien, bien Ganamos justito Y ahora qué Ahora qué Venga, chicos Música épica Música épica Chanchanchanchanchanchanchan 4, y yo, 3 Y tú, ¡vamos, te he ganado yo! Buena, buenísima Empaten, venga, empaten ¿Qué significa que el que gane a la siguiente Ha ganado? Aunque ha pasado No, no Aunque ha empatado Claro Que complicado lo veo, eh Ya Bueno Los dos Lo único que veo que podamos empatar Va a ser los dos a cero O sea Tientras no hemos matado a nadie En plan los dos somos unos paquetes absolutos Y Ya ves Bueno, de momento 1-1, ¿vale? Vamos al desempate Ahí, ahí A ver, a ver, a ver, señor de Symfony La que te espera ahora La que te espera no, porque vamos a estar en el mismo equipo, ya verás Pues a lo mejor No, no, voy con el mejillones, voy con el mejillones, chicos Pues yo voy con, no sé Con tu colega, con tu colega Sí, sí, con mi colega, así no me mata Es asqueroso, se ha metido la partida para hacerte ganar, tío No creo, no creo No digas mentiras Vale Uh, casi pillo uno, en el aire Me lo han quitado Te estoy viendo, ¿qué te has pensado? Pues me estaba pensando Que no me habías visto, pero tu amigo del pincel O sea, tu compañero del pincel No me ha visto, entonces a lo mejor se la puedo ¡Uf, casi! ¿Dónde va, tío? ¡No! Me está saltando ¿Cómo se ha dado la cuenta que estaba detrás suya, tío? ¡Eh, eh, eh! Vale, ¿lo he matado yo? Ah, no, lo he matado otro, tío, ¿en serio? ¿Has matado a alguien ya o...? Es que no sé, no sé Ha habido algo muy raro ahí ¡Eh, eh! Que me están matando, tío Yo te seguro que todavía no han matado nada ¡Eh, pero sí! Le ha tenido que dar, tío Por, por, por narices Le ha tenido que dar No, eh, eh ¿Quieren morir? Que te tengo ahí delante No, 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 no Enfías tiran misiles ahora, tío No me lo puedo creer ¡Estamos bien! ¡Te maté! ¡Te maté! Pero tú no has sido ¿Has sido tú? Sí, 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 yo Pero si me están caídos misiles en toda la cara, tío Ya, y yo he aprovechado He tirado un golpe Y ha dado la casualidad De que te he matado No sé ni cómo Pero ahí está Venga, venga, chicos Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Vale, cuando caiga Bien, perfecto Me lo llevé Me lo llevé Uf, cuidado Que está Que está aquí la gente, tío ¿Qué hace esto? ¡No! ¿Por qué me lo activo ahora? ¿De dónde salió eso? Hay uno Hay uno que está ¿Dónde estabas tú, tío? Parado En plan en un chorrito de tinta En plan esperando que la peña baje, ¿sabes? Pues no sé Pero yo la estoy liando muy parda, eh O sea, he empezado medio bien Y ahora ¡No, no, no! Muérete ya, tío Cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Para! He muerto, he muerto ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal! Me ha malado Reim Reims, quédate aquí en pache Vale, vale, vale Reims, quédate aquí en pache ¡Puff! ¡Qué mal ha sido eso, tío! ¡Eso ha sido muy malo, macho! A ver, a ver Que estás ahí ¡Uf, casi, tío! ¡Vale! ¡Va, tío! ¡Hostia, me estás cabreando, eh! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Estás reventando en esta partida, tío! ¡Me puedo reventando! Estoy haciendo algo Que no está mal Después de la liada que he hecho ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Vas a quito a f***? ¡Vale, bien! ¡Mata a otro! ¡Perfecto! ¡Bien, chicos, bien! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué zorro, tío! Voy a perder Pero tú te vienes conmigo, tío ¡Ja, ja, ja! Pues que me están reventando ¡El Trevor ese me tire loco, tío! Me tire loco Con la mierda esa que he echa Que me deja sin poder moverme, tío ¡Buff! Lo están haciendo bien ¡Coñazo stream, eh! Estoy contento con mi equipo, chicos A ver, cuidado Es del pincelazo ¡Oh! ¡La que le he dado! ¡La que le he dado volando! O sea, yendo por el cable ¡Madre mía! Venga, chicos, bien, bien La gente que usa el franco Estaba diciendo Pero vaya, pero vaya Dos pataguelas, tío Si eso lo hago yo Todos los días A todas horas Sí, seguramente Pero nosotros Pues nos motivamos ¡Uy! Es iba a morir Es iba a morir Lo tenía que... Esto es la partida lamentable del siglo, eh Bueno, yo creo que esta la he ganado Lo he hecho bastante bien Dentro de lo que cabe Totalmente Ya has ganado, tío Bueno, bueno, ¿no? Puedes empatar Puedes empatar Vale, era obvio que ibas a ganar Porque tu equipo No me ha como reventado, chaval Sí, sí, sí Y a ver ahora los puntos A ver las bajas ¿Te imaginas que tienes tú ahora 8 de repente? Vale, yo tengo 7 Y tú tienes 3 Bien, bien Paliza, paliza consistente Vale, chaval ¿Cómo íbamos? ¿Cómo íbamos? Me da un potenciador Íbamos 2-1, vamos, ¿no? Vamos 2-1, sí Y queda una De este reto O sea, que si consigues ganar Empatamos Este reto de mi canal Y si no Pues gano yo Gano yo Y bueno Y a ver qué haríamos entonces Nada, uno gana uno Y otro gana otro Tío, está arreglado Aunque le estás haciendo todo el spoiler Podemos decir Podemos decir Mierda, es verdad Da igual Da igual En teoría Si nos han escuchado No nos pueden echar la bronca Porque he dicho claramente Que tenían que ver primero el tuyo Claro, claro Ahí está Además Y queda igual quien gana Si la cosa es ver las partidas Porque te partes el culo Eso es, eso es De hecho Estoy pensando Que al principio del vídeo Puedo poner un En plan Alerta spoiler Alerta spoiler En anteriores capítulos De De symphony Contra slider Y se ve Y se ve un momento De tú con el pincel Te estoy matando Te estoy matando Venga chicos Vamos con la última partidita De este video No podía salir De Puerto Jurel Tío Si nos toca juntos No vas a poder matarme Oh Nos toca juntos Con Andrea Y con el mejillones Bueno pero puedo quitarte Los muertos Eso sí Eso sí Pero voy a estar yo A tope chicos Voy a estar a tope Y no voy a dejar Que de symphony Me la lie Bueno Si ya lo vemos Mía mía de symphony Potomac Muerto ¿Qué haces tío? ¿A quién juegas? Hay de un minion Hay de un minion A ver Tío no puedo matar Al otro equipo Si veo como se suicidan O sea He visto uno caer al vacío ¿Sabes? Venga baja por aquí Baja uno por aquí Tío Te estoy viendo que vas Tú vas muy valiente ¿No? Muere hijo de perra Se ha muerto Ahí bien Uff Sí Qué sucio tío Qué sucio Hombre de eso va Splatoon De suciar en el mapa tío Vale bien Mata uno Perfecto Mata otro No No lo ha matado No 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 te vengas arriba Uff casi tío Casi Uno Uno y ya Uff Uno y ya Ya vas bien eh Que han matado siete Deja un poco para los demás Venga venga Uff es que no llego tío Es que no he llegado No pasa nada No pasa nada ¿Cómo va esto? ¿Cómo vas tú? ¿Dónde estás? Yo estoy muy abajo tío Uff Está saltando Oh Bien uno menos Eh eh que me está matando Me ha matado uno por la espalda tío Por estar ahí una hora paradito Maldito Trevor Trevor la lía parda eh el tío El Trevor es un joyo Sí 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 Tú estás ahí a tope Arriba que te estoy viendo yo Te va a matar Te va a matar Eh Bueno me mata Alex tío Me mata Alex No tío no puede ser Vale 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 Toma toma Trevor No tío Ah no Otra vez tío Mi colega tío Me está a tomar por saco ¿Por qué me matas? Claro porque va conmigo tío Él no sabe que estamos haciendo el reto Pero dice Este tal Sliver Tiene pinta de Ser buena gente Vamos a intentar Ayudarle Uff no llego Porque no he llegado Es que me cago en la leche tío Me voy a poner en medio tuya Para que no veas Cuidado que Bueno bueno Cuántos cubiertas han tirado tío Hostia chaval No a mí me ha pillado uno eh Vale lo mato No lo mato tío No lo mato No lo mato No lo mato ni a Ni a mi Buah yo que sé tío Ni a mi alma Ni a mi sombra O sea mi sombra Se pone ahí Y dice pues no No me matas A ver cuidado Cuidado chicos Aquí estoy en un sitio peligroso A ver si pudiera No tío No que me caigo al vacío Si eres un normal Venga No tío Se me ha ido en el último momento Se me ha ido la mira en el último momento Yo tenía uno A punto de pillarle Y justo cuando lo iba a pillar Se ha puesto en medio El parte del escenario tío Porque estaba apuntando para abajo Así como vete a tomar por saco Yo esta partida super mal Vas a ganar tú Vas a ganar tú Y vas a aportar el Opa toma 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 Vale lo mato yo Perfecto No me cago Pero si te lo he dejado todo blandito tío Eso es eso Mira aquí va a salir otro Aquí va a salir otro Eh Me he adelantado No me lo puedo creer No me puedo creer Que ahí soy tan tonto tío Toma ahí va uno Cuidado cuidado No Me suicidio tío Esta partida me la merezco perder Me la merezco perder Pues te da que vamos a salir empatados eh Chicos no me des dislike Por esa catástrofe que acabo de hacer Se te acabo ¿Eres tú el que caía? Si tío Pero es que además Me he adelantado a disparar Y no he matado al que tenía que matar Y además luego me he caído al vacío Hostia tú Que desgracia tío A ver a ver A ver si vamos a quedar empatados con la tontería Si Si Ooooo Tío los dos Hostia que fuerte tío No me lo creo No me lo creo Esto es muy lamentable eh Esto es muy lamentable tío Si Bueno pues Pues nada chicos Mira justo nos ha quedado la partida Pues Nada chicos Hasta aquí el retazo de hoy Vale Contra The Symphony Ha estado bastante guapo ¿Eh o no? Bueno Lo pasa de puta madre Ha estado muy divertido Tenemos que mejorar con el cargatintas Los dos Y además yo en la última tío En la última Y con el pincel también Y con el pincel también O sea que nada Recordad chicos El vídeo de The Symphony En la descripción vale Para que vayáis a verlo Y que lo ha subido unas horas antes Y bueno ya es tontería decirlo Pero da igual que ya Ya obviamente habéis visto este Ya da igual que día que lo veáis antes Es otro O sea que nada chicos Podéis dejar un buen like Podéis suscribir al canal Y activar la campanita Para enteraros de todos los vídeos Y The Symphony ¿Quieres decir algo antes de acabar el vídeo? Que esto hay que repetirlo algún día tío Hay que repetirlo Hay que repetir Hay que repetir ronda de pintura Pero con otra arma de mierda eh O sea Tiene que ser siempre arma de mierda Tiene que ser armas catastróficas O sea que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao